Bienvenidos a Significado Bíblico. Hoy te presentamos una oración para los funerales y es oración católica fuerte para funerales. Trae paz a cada miembro de la familia. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! En primer lugar, te doy mucha alabanza, honra y honor por siempre, porque tú eres muy bueno con todos tus hijos. Siempre estaré contigo, mi Señor, en cada momento y en cualquier parte. Oh, mi Padre Celestial, te quiero pedir por todos los funerales que puedan haber en estos días. Ya que en estos tiempos podemos ver que hay muchas muertes por causa de un virus muy maligno. Asimismo, te pido por todos esos difuntos que aún no han llegado a ti, para que seas tú el que los recibas en tu santísima gloria, para que puedan descansar en paz, mi Padre amado. Tú, mi Dios de los cielos, quiero que les permitas un descanso en paz a todos esos difuntos. Para que todos nosotros podamos estar tranquilos, sabiendo que ellos están contigo allá en la santa gloria. Oh, maravilloso Dios, te quiero pedir que nos libres de todo mal que pueda venir a nuestras vidas a dañarlas. Es por eso que siempre voy a estar contigo, para que jamás me encuentre solo y deprimido, porque contigo me siento muy seguro al hacer las cosas. Oh, Señor, quiero nos bendigas a todos nosotros los presentes, para que perpetuamente estemos llenos de mucha sabiduría. De igual manera que cuando estemos en peligro de alguna circunstancia maligna, seas tú el que nos estés protegiendo, para que asimismo podamos estar muy tranquilos con tu presencia en nosotros. También quiero pedirte, mi grandísimo Dios, que cada miembro de la familia tengan mucha paz, y de esta manera puedan vivir con mucha tranquilidad y cero preocupaciones. Solo tú lo puedes todo, y sé que tú ayudarás a que logren pasar el dolor tan grande que les dejó su ser querido. Estoy muy tranquilo, porque sé que nuestros seres amados están eternamente en tu presencia divina. Por esa razón, ya no sufrirán por ningún tipo de dolor que hayan padecido. Y es por eso que perpetuamente esté muy agradecido contigo, mi Jesús. Oh poderoso Jehová, te doy las gracias por todas las cosas buenas y malas que nos has dado. Además, te agradezco, porque perdurablemente estás llevándonos de tus manos sagradas, para que asimismo podamos estar muy seguros. Igualmente, te quiero agradecer, porque siempre tendrás tus puertas abiertas, para todos tus siervos. Los cuales te agradecemos siempre por esas cosas tan bellas, que haces por todos nosotros. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También, puedes dejar tu me gusta, suscribirte, y compartir este video, para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!